Dispongámonos pues de mente y corazón para iniciar con nuestro banquete pascual. Te pido y cantamos. No escondas tu rostro, perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a mí. Te pido y cantamos. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Perdona a tu pueblo, Señor, y volvere. Gracias. 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 Clinica. ¡Gloria a ti, oh Cristo! 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 Los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar juntos los amigos del Esposo, mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo, y entonces sí, ayunarán. ¡Gloria a ti, oh Cristo! 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 ¡Glor viviendo este tiempo, de penitencia, de este tiempo, de práctica penitencial externa, pero sobre todo, de más inoperación, de más vidas experimentadas, de más obras novenas. Esa es la mejor penitencia que le puede contar a la Iglesia. La Iglesia nos dice, hagan un alto en el camino, hagan un alto en la vida, arrepiéntanse, conviéntanse, créanme en el Evangelio. Empezamos con el ciclo externo de la ceniza, recuerda que eres polvo y el polvo te reconoce, arrepiéntete, conviérteme, créanme en el Evangelio. Pero ese signo externo de la ceniza y al viento, solo es un primer signo de muchos que realizaremos en la escondida de la Corea. Pequeños ejercicios, ayunos, abstinencias, pequeñas multiplicaciones, pero sobre todo, decía, más inoperación, más vidas experimentales y más sobrepuedes. Los mayores se acordarán, como decían antes. La Iglesia no se acordaba. La Cuaresma es un tiempo de ayuno, de oración, de limosna, de ayuno con la práctica penitencial externa. Que no ha pasado de moda. La Iglesia nos sigue representando en las varias pagadas, pequeñas multiplicaciones, pequeños sacrificios, abstinencias, la primera vez más sencilla. La abstinencia es, no solo cambiar un plantillo por otro, sino sacrificarnos en el Evangelio. Los ayunos, ya son nada más en los viernes de la Cuaresma. Todos los viernes del año son viernes penitenciales, pero la Iglesia nos dice, como menos, los viernes de Cuaresma, es decir, es más amoroso. Oración, tenemos que orar más, tenemos que acercarnos más a Dios en la Cuaresma. Por eso, decía, es un tiempo especial de gracia que nos ofrece la Iglesia para que nos arrepintamos, para que nos arrepintamos al Señor. Todo tiempo es un tiempo propio para regresar a la casa del Padre, que nos arrepintamos. Porque a Dios le fallamos y le fallamos con mucha frecuencia. Desde el viento de los cenizas escuchamos la invitación del Señor. Todavía es tiempo. Vuelvanse a mí, que soy un Dios muy fácil y sencillo. Lento para detengarse, el hermoso para perdonar. Todavía es tiempo. Y tercero, limosna. O sea, las obras de caridad, las obras buenas de nuestros semejantes. Eso que nos decían a los mayores, a los sacerdotes de la Iglesia misma, sigue siendo actual, ahora los sacerdotes de los caminos. Si hablamos de ayunos, yo les decía, ahora para que la beneficia de la externa, no pasa a los demóganos. En la parte de nosotros, tenemos que desayunar, tenemos que abstenernos, tenemos que ayunar. La oración, por favor, no, tenemos que orar más. Esas palabras, pues, que escuchamos el miércoles pasado, deben resonar en nuestro corazón durante todos los días de la pared. Todavía es tiempo. Estamos a tiempo. Vuelvanse a Dios y a su vez, hoy iniciamos nuestro camino por los viernes penitenciarios. Muchas veces, los viernes de Cuarenta, visitamos normalmente un santuario. Muy bienvenidos a este santuario, aunque está aquí a ver la cita, porque aquí está su imagen, el señor de la Iglesia. Y después nos vemos en otros santuarios, el segundo viernes, el tercer viernes, el cuarto viernes, el fin viernes. Para así llegar a los dos grandes viernes del año, los más importantes, el viernes de los dolores y el viernes santo. El viernes de los dolores, el que acompañamos a Jesús, en su vida, en su camino de la Iglesia. Ese es el mismo, pues, queridos hermanos, por el que nos ha llevado a la Iglesia. Hoy es el primer viernes de Cuarenta. Aunque la primera semana es el próximo. El próximo domingo, pasado mañana es el primer domingo de Cuarenta, y el viernes siguiente, y es el segundo domingo, que es la primera semana de Cuarenta. Este es el primer viernes de Cuarenta, y nuestra cuarenta inició desde el viernes de esta santo. Pero decía, no solo es la comunidad de la Iglesia, es la comunidad de la Iglesia. La comunidad es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la estrella, el santuario de los doños de la Iglesia, sino solamente es el paciente, es el camino. La cuarenta es una meta en sí misma. La cuarenta es un camino que nos lleva a la meta. Nos preparamos durante estos cuarenta días, interiormente y espiritualmente, para llegar bien dispuestos, bien preparados a las grandes fiestas de Cristo y de la Iglesia. Ninguna fiesta como la fiesta de la paz, ni siquiera la Navidad. Es una fiesta como el domingo, que nos entrega, que nos reúne, que nos enternece, que es el niño recién nacido, y que es para dar desayunos a la que celebramos. Unas fiestas estamos por celebrar hoy en día. Este campeón parece mucho llegar a los días santos de la paz, para llegar a la Semana Mayor, para llegar a la Sagrada Santa, para llegar a la Semana Mayor. El final de esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, se promoverá a todos los días siguientes que estemos celebrando el maestro de sucio. La preparación, la celebración, y la alegría que nos fuiste a ellos en celebrar. La carezma, la Semana Santa, con un ciclo sagro, y la secuencia de los padres, las cinco hermanas más abajo. Como el ciclo de la mañana, el Adviento, el Adviento, el Adviento, el Adviento, el Adviento, la Navidad, y luego, pues a la Navidad venimos celebrando el nacimiento de Jesús hasta la epipanía y el bautismo de Cristo. Así la cual nos lleva a la gran fiesta de la paz. Pues que ojalá que en el mar, en ese momento, la invitación de la Iglesia, que es hoy en nuestro corazón durante todas las comunidades de la Iglesia. Todavía es tiempo. Vuelvanse aquí, que es hoy un Dios con pasión en ese tiempo. Pues con esos sufrimientos, vamos a afortunar para participar en nuestra Santa Misa, y vamos a participar en esta fiesta del Señor de la Iglesia. Amén. 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 Amén.